Déjenme llorar, porque estoy herido. ¿Quién en ese mundo ha llorado nunca por algún momento? Déjenme llorar, como llora un niño. ¿Quién le han robado el lindo juguete que más ha querido? ¿Quién me la robó? No sabría decirlo, si antes de ser yo, tuvo mil amigos. Alguien me ha regresado y le habló al oído. Para convencerla, ella se entregó por algún motivo. Déjenme llorar, déjenme arrancarme. Mi mejor cariño, mi mejor cariño, mi mejor cariño. No sabría decirlo, si antes de ser yo, no sabía. No sabía decirlo, si antes de ser yo, no sabía. ¡Ay, Dios mío!